Vamos a viajar tres meses en el futuro. Todo este tiempo has estado trabajando con tu nuevo musulmán enseñándole el Islam. ¿Qué esperarías que supiera al cabo de tres meses? Hace una pausa en este video y escribe una lista de lo que esperas que el nuevo musulmán conozca sobre el Islam pasado este tiempo. Hay algunos fundamentos claves que un nuevo musulmán debe conocer en esta etapa. Un buen punto de partida sería el hadith de Jibril del ángel Gabriel. Este hadith se considera un excelente resumen del Islam. Al final del hadith el profeta dijo, quien vino es Gabriel que ha venido a enseñarles vuestra religión. Era como si Gabriel a través de las preguntas que le hizo el profeta salallahu alayhi wa sallam resumiera los conceptos esenciales de la fe, el Islam y el Ahzán. Si tuviéramos que poner esto por escrito como un ejercicio, establecer objetivos, entonces al final de nuestro trayecto con nuestro nuevo musulmán deberíamos querer que sepa y ponga en práctica lo siguiente. El Salah, los pilares del Islam, los pilares del Iman. Además, dado que siempre debe estar fortaleciendo su relación con Allah, también podríamos incluir cosas como algunas súplicas y algunos recuerdos, zikr. Si podemos llegar a este punto con el nuevo musulmán, habremos establecido una base sólida de conocimiento muy buena. El nuevo musulmán debe beneficiarse de ver cómo es su progreso. Por eso hemos elaborado una hoja de progreso para que la sigas con el nuevo musulmán. Puede modificarse si es necesario. Mi consejo es que te sientes con tu nuevo musulmán y juntos elaboren un plan para su desarrollo y aprendizaje. Pero recuerda una cosa. Dale lo que necesita, no lo que quiere. Por ejemplo, ¿qué pasa si tu nuevo musulmán quiere aprender sobre la jurisprudencia de los negocios? ¿O quiere saber sobre el anticristo? ¿O cómo hacer rubia? Piensa en las prioridades. Dile que llegaremos en algún momento, pero que tiene que gatear antes de poder caminar. Por otro lado, puede que haya algo en su vida personal que haga que sea importante tratar un tema concreto desde el principio. Hay cuatro temas principales relacionados con este plan. Y estos son el seguimiento periódico, estructura y contenido, qué hacer y qué no hacer y algunos errores comunes.